Muy buenas a los innumerables retrasos y cambio de título del álbum, etc. Por fin tenemos un nuevo título y una nueva fecha para ponerse a la venta. El tercer trabajo discográfico de Samantha Jade, finalmente se llamará Nine, de ese Angel que había anunciado, finalmente, no, se cancela, no se va a llamar Angel, se va a llamar Nine. Además llega el próximo 20 de noviembre y se sabe que contendrá 12 pistas, pero no ha desvelado el título de las canciones. Además el 20 de noviembre es justamente el día, pero tres años antes, que ganó X-Factor en Australia. Ese nuevo disco ya sabéis que viene precedido por tres singles promocionales que son Fire Stater, Soldier y Up. También dos singles oficiales que son Sweet Talk y Shake That, que se lo hace bien poquito con Pitbull. Bueno, pues se va a anunciar un tercer single oficial que nos llegará el próximo 16 de noviembre llamado Always, del cual ya se han dado la portada y todo. Así es que veremos a ver la portada del disco y si finalmente no se vuelve a ver retrasado el 20 de noviembre, porque ya llevamos dos años, bueno, innumerables ocasiones a fechas y finalmente se ha visto retrasado, y retrasado, y retrasado, y si finalmente el 20 de noviembre es la definitiva, pues esperemos poder tenerlo ya en nuestras manos. Ya sabéis que para estar informado de todo lo que ha surgido acerca de Samantha Jade, te aconsejo que te suscribas a que a Pogneos, a que ojo te voy a dejar las últimas informaciones que hemos dado en el canal, por si te has perdido alguna. También te dejaré las redes sociales a las cuales nos puedes seguir, para estar completamente conectados a Pogneos. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.